Hola, buenas noches, hoy 15 de enero del 2021, mi nombre es Mario Carrió Durán, como siempre saludo fraternales para todos mis seguidores y para todos los seguidores de los grandes maestros, miren, que yo diga que son mis seguidores, pues les doy muchas gracias por seguir este canal donde solamente estamos enseñando en realidad el verdadero conocimiento de lo que se ocultó, ¿me entienden? Entonces el ser de la oscuridad lo sabe muy bien y por eso va a tratar de bloquear y usando a otras personas, poniendo videos que ni siquiera entienden, miren, esto que les voy a pedir es muy grande y es para la misión, no es para destruir la imagen de este ser, simplemente es para que reflexione que no es fácil nomás hablar, ¿ok? Y quiero que sepas, Mufasa, que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por destruir tu imagen porque tú solo te estás destruyendo, así como yo, si yo estoy haciendo algo en contra de la misión, pues me estoy destruyendo yo, ¿me entienden? Y cada uno de nosotros por no saber escuchar. Ahora yo les puedo pedir este favor, si alguien por ahí que tenga o sepa de ese video donde está Foro 21 donde Mufasa habló de Don Toño y de Ana, una mujer que vive en Los Ángeles, donde él dijo que no tenía miedo y que él iba a sacar a la luz a estas personas porque son las que querían quitarle esa parte a Sarita porque ella y su esposo iban a canalizar al anizo. Por favor, si alguien lo tiene, si me lo puede mandar o lo pueden subir a Facebook para que vea este ser que cuando alguien habla tiene que tener bases, ¿me entienden? Entonces, ojalá no le hayan borrado ese video donde consta que este ser pues habló de esta persona de Don Toño como que si él le hubiera dado este poder. Entonces, miren, ahorita es una guerra del bien y el mal ahorita que está luchando. ¿Por qué? Porque yo en mis videos muchos dicen y unas dicen que yo estoy dividiendo los grupos. Por eso hice ese video donde yo les pedí unificación e iba a cerrar mi video y ya no iban a saber más de mis videos. Inclusive les dije, voy a borrar mis videos, pero sí nos unificamos. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Me entienden? Entonces, si es de la oscuridad, yo les digo, él es muy astuto y va a seguir luchando él, ¿me entienden? Poniendo cizaña en la mente de la persona. Ahora, ese mensaje que subió Mufasa ni siquiera lo entiende este hombre y muchos de los que están en esto. Muchos de los que están en mi canal sí los entienden a lo que se refiere esos mensajes, ¿me entienden? Por eso yo les quiero pedir ese favor. No es para destruir porque él mismo ya se destruyó porque ahí está ese video, ¿me entienden? Yo no le estoy inventando nada a este hombre. Yo lo único que quiero es ponerle sus pruebas para que la gente vea que yo no estoy inventando nada en ningún momento de ningún video. Yo le dije que Jesús se había metido en mi cuerpo. Fíjense bien esto. Jesús nació en nosotros porque somos partículas pensamiento. Entonces, yo digo, yo soy el Mesías, yo represento al Maestro. Está registrado, muchos vendrán en mi nombre y por sus actos serán reconocidos o juzgados. Entonces, yo no entiendo esa parte por qué están tercos, porque se les está acercando el tiempo final a estos seres donde se está descubriendo todas las fechurías que tenían en todos los grupos, ¿me entienden? Por eso es que él está enojado y está tratando de dar un mensaje, según, pero ni siquiera puede entender ese mensaje. Ahí en el 810, ahí dice, no hablen del hermano porque hablar de un hermano es envidia, ¿me entienden? Entonces, todo eso que están haciendo ahorita están bien fuertes porque saben que se van a ir. Entonces, yo pidí unificación para todos, ¿me entienden? Yo no estoy blasfemando ni me estoy escondiendo de nadie, ¿me entienden? Yo lo estoy diciendo públicamente y con pruebas. Por ejemplo, Milder el Guerrero subió una foto donde yo subí un retrato que tengo del Maestro Jesús y dice, uy, el mismo demonio. Uy, qué miedo, dice. ¿Usted cree que una persona que está estudiando y que según son seres de luz o seres de amor pueden expresarse así a su propio hermano? ¿Dónde está entonces el conocimiento? Yo le estoy subiendo las pruebas. Yo les dije, yo voy a subir pruebas. Yo no voy a hablar de mi hermano nomás por estar hablando, ¿me entienden? Simplemente estoy defendiendo de algo que no entienden. Si hay alguien, por favorcito, para que se acabe todo esto y ya empiece todo esto, porque los maestros están, pues están, por decir así, pues tristes, porque en realidad parece que estamos compitiendo aquí. Pero yo les digo, en ninguno de mis videos les ha ofrecido guerra, oro, poder, tierras, invadir otro país o algo negativo. Yo en mi vida no lo he hecho eso. Entonces, yo no entiendo por qué están, por qué se asustaron cuando yo dije que yo representaba al Maestro Jesús. Yo lo represento y vivo en California. Ahora, uno si está en Texas y es representante también de los maestros, pues yo soy fulano de tal y represento al Maestro Jesús o a los maestros. Así es fácil, porque todos somos uno. Entonces, la división la hizo el ser de la oscuridad. ¿Por qué? Porque las pruebas las puse yo cuando subí ese video para que todos miraran, ¿me entienden? Entonces, si hay alguien que tiene ese video, por favor, si me lo pueden mandar y yo trataré de que no salga esa persona, porque no tengan miedo para que se acabe toda esta endominia que están tratando de tumbar esto, o que se atrase más para que le pase algo a Sarita, porque se está haciendo más largo el tiempo y Sarita está cansada, y los maestros ocupan el tiempo de ya para hacer las cosas. Alan hizo mismo lo ha dicho. Ya dejaron de criticar. Entonces, nosotros estaríamos mal en no subirlos a las naves. ¿Me entienden? Entonces, yo por eso cuando hice ese video a los maestros, dice, el maestro viene a rejalar las orejas. Simplemente pónganse a pensar un poquito. Entonces, si alguien lo tiene del foro 21, por favor, así es que no han borrado ese video, porque es una evidencia, para que vea a este hombre que no estamos o no venimos a hablar del hermano, venimos a dar un mensaje de amor y de esperanza para que esto se cumpliera y bajaran las estrellas o los maestros. Entonces, espero y pueda alguien tener ese video y me lo puedan mandar, lo puedan subir ahí para que Mufasa lo vea y públicamente vea que no es fácil hablar de una persona. Si Mufasa o cualquiera de los grupos, a mí, me sube un video donde yo estoy hablando de mi hermano, porque fíjense bien, yo siempre he hablado un video o hago un video a una persona y yo le digo, no he sabido hablar muy bien, que digamos, pero yo no voy a, y no soy tapadera de nadie, como dicen por ahí, pero yo le explico a esa persona por qué le estoy haciendo el video, porque los demonios son muy astutos y los usan y creen que están hablando con un ser de luz cuando no están hablando. ¿Me entienden? Entonces, esto es con prueba. A mí quiero que me comprueben, porque mis videos están ahí. Yo no me he borrado dos videos por petición de dos hermanos que yo di el nombre equivocado, yo le pedí disculpas. Inclusive, volví a usar el nombre de Rubén Robles, creo. Creo que sí, no estoy muy seguro. Y quiero que sepa, hermano, que le pido muchas disculpas aquí, personalmente yo, si usé su nombre, porque le digo, hay alguien que habló de Mufasa y habló de otras cosas que estaban ahí, porque todos están en lo mismo, ¿me entienden? Porque es un grupito. Entonces, yo me equivoqué y le pido disculpas aquí personalmente al usar su nombre equivocadamente, ¿me entienden? Pero públicamente yo se lo pido aquí. Y le pido sinceramente con mi corazón que me disculpe por haber usado su nombre, porque a veces la gente pues se desvía, ¿me entienden eso? Y este, pero yo quiero que sepa que cuando yo hago algo, yo públicamente yo lo hago. Espero este hombre, Mufasa, pueda entender este mensaje que yo no tengo nada en contra de él. Solo quiero que detenga esos pensamientos. Solo eso. ¿Me entienden? Entonces, yo le estoy subiendo pruebas de lo que han dicho, de los grupos, han dicho varios de los grupos, incluso me falta uno de Perú también, que me mandó decir unas cosas, y haciéndome preguntas si conocía a Gabriela Pérez. ¿Me entienden? Todos sabemos lo mismo, estamos en lo mismo, y que no hayan despertado no significa que yo soy más que los demás. Y se los he dicho y se los he explicado muchas veces. ¿Me entienden? Entonces, si alguien lo tiene, ese de Foro 21, por favor, si me lo pueden mandar para que se acabe toda esta endominia de que están aquí estos grupitos que se están peleando y diciéndome que yo estoy dividiendo, y yo ofrecí cerrar mi canal, pero es para que vean que eso es mentira, de que no quieren unificarse. El ser de los crudios los tiene atrapados. Yo les digo, aquí públicamente yo he dicho, y lo digo otra vez, yo soy estudiante Alaniso, yo nunca he hablado con Alaniso, nunca he hablado con Axel, nunca he hablado con Alan, y lo he dicho muchas veces. Los videos para eso son. Que yo haya despertado mi conciencia es muy diferente. Sarita Otero, pues nosotros la miramos en los videos. ¿Me entienden? El Maestro Jesús yo no lo he visto tampoco, y se los he aclarado muy bien. ¿Me entienden? Entonces, yo sé que el Maestro Jesús no sabe meter en un cuerpo, porque Él nació en los cuerpos de nosotros. Nació en mí, nació en todo lo que estamos en esto. ¿Me entienden? Por eso estaba viviendo Él espiritualmente en nosotros, y no lo han podido entender eso. Pero el ego ya les ganó, y su mente la tienen bloqueada. ¿Me entienden? Entonces, espero que puedan entender, y más que nada Mufasa, que yo no tengo nada en contra de Él. Solo quiero que sepa que se está haciendo para salvarlo a Él también. Inclusive a mí mismo también. ¿Me entienden? Y todos los que estamos en esto. Porque todos unificados venimos sin hablar del hermano. Venimos a dar un mensaje de los grandes maestros. ¿Me entienden? Entonces, espero y puedan entender, y más que nada les pido disculpas si creen que yo estoy usando todo esto para opacar a este hombre, pero le estoy diciendo, Él ya hizo ese daño porque el video lo miraron muchas personas. ¿Me entienden? Y todo lo que he subido es porque al subir o mandar un mensaje a otra persona es denigrar a una persona. Entonces, se tiene que dar con pruebas que no pueden estar hablando de su hermano. Por eso es que he subido esas fotos donde están haciendo sus dibujos o mandan esos monos feos que han mandado esta Lulu. Entonces, todo eso es una tristeza. ¿Me entienden? Porque se supone que somos un grupo de estudiantes y que aprendimos lo que es el respeto al hermano y no lo han aplicado esa parte. ¿Me entienden? Yo los videos, ustedes chequen bien mi video. Yo le digo a esa persona como cuando le dije a Donald Trump que él había sido engañado por estos seres oscuros y que este ser de oscuridad lo iba a llevar a la destrucción y que le iban a sacar todos sus trapos al sol. Pero le estoy advirtiendo a todos a de ser etabares y le voy a hacer un video monividente también advirtiéndole a ella el significado de ser tarotista. ¿Me entienden? Yo no estoy hablando de esta persona. Le estoy abriendo los ojos nomás y el oído también. ¿Sí de qué? Por favor, gracias y yo amo a Sarita y yo quiero que Sarita suba a esa nave y que le den la juventud que ella se ha ganado y se merece. Así de fácil. Yo no quiero estarle inventando cosas a Mufasa porque ahí están esas cosas. Yo no estoy inventando nada a nadie. ¿Me entienden? Han mandado esos videos, ahí están, o fotos, y yo las he visto y ese video también de Mufasa donde está hablando de Don Toño como que si él le hubiera dado esa fuerza para decir que Don Toño no pasa energía de hace más de dos años. ¿Me entienden? Entonces, esto no se hace así. Así de que yo no vengo a dividir, solo venimos a dar un mensaje y todos unificados al mismo tiempo para ayudar a los grandes maestros y todos los que han venido aquí como maestros. Así de que gracias y disculpen por hacer así tan directo y tan rudo porque así se oye rudo. Eso que estoy diciendo, pero si no hacemos esto así, eso se va a atrasar todavía más tiempo y Sarita no se merece nada de esto. Saludos fraternales y la verdad, y el amor es la clave. y el amor es la clave.